Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mis amores, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Cómo me les ha ido? Espero que estén muy bien. Bienvenidos de nuevo a Distrito Criminal en nuestro especial navideño. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de un caso que ya les había publicado anteriormente en TikTok, pero lo vamos a hacer aquí en mi canal de YouTube. Se trata nada más y nada menos que de uno de los casos más sonados, más famosos y más representativos de esta época del año, desafortunadamente por el nivel de crueldad que tuvo este asesino. Aprovecho la ocasión para agradecerles porque ya somos 3.500 en esta comunidad de amantes del crimen. Así que sin más preámbulos, vámonos con la historia de El Santa Claus Asesino. El 24 de diciembre de 2008, Katrina Yuselpovsky, de 8 años, se asomó por la ventana y vio que Santa Claus había llegado, así que corrió emocionada a abrirle la puerta sin saber a quién estaba dejando entrar. Bruce Jeffrey Pardo nació el 23 de marzo de 1963 en Los Ángeles, California. Su infancia la pasó en el Valle de San Fernando. Era hijo de un ingeniero y muy bueno en las matemáticas. De hecho, sus compañeros lo recuerdan porque era un joven muy inteligente. Eso sí, también lo recuerdan porque le encantaba llamar la atención. Incluso cuando se graduó de ingeniero eléctrico, subió a recibir su diploma con una muñeca inflable. Pardo se había graduado de la California State University de Northridge. Luego consiguió trabajo en un laboratorio de propulsión a chorro en la cañada Flindridge. Sin embargo, Pardo tuvo problemas en el trabajo ya que era el tipo de persona que tenía una fijación con que todo el mundo estaba en contra de él, incluyendo el sistema. Por lo que él buscaba la manera de aprovecharse también del sistema. Se sabe, por ejemplo, que hackeó el sistema de su empresa para saber cuánto le pagaban a sus colegas de trabajo. A esto se le suma que era costumbre que el señor Pardo se desapareciera de su lugar de trabajo sin dar explicaciones y cuando llegaba, llegaba bronceadito, descansado, recién llegado de vacaciones. Eso sí, la vida personal de Bruce Jeffrey Pardo era absolutamente desastrosa. En 1988 se comprometió con una de sus compañeras de trabajo. Pero en ese momento, Bruce Jeffrey Pardo no tenía un céntimo en el bolsillo. Es más, vivía con su mamá. Así que fue la novia quien costó absolutamente todos los gastos de la boda, la recepción y el viaje de luna de miel a la Polinesia francesa. La boda, que tendría lugar el 17 de junio de 1989, contaba con 250 invitados. Sin embargo, llegó el día de la boda, todo estaba arreglado, incluyendo la novia, y Pardo nunca apareció. Absolutamente todos los invitados, su familia y la novia, se quedaron esperándolo. Pasada una semana de la fallida boda, la novia se dio cuenta de que la cuenta bancaria conjunta que tenía con Pardo había sido desocupada. Y sí, fue Bruce Jeffrey Pardo quien sacó los 3 mil dólares que tenían en la cuenta y se lo gastó en Palm Springs, California. Es decir, se fue de luna de miel sin la novia. La mujer dijo más adelante en una entrevista que siempre notó que Pardo era un tipo absolutamente irresponsable, que hacía lo que le daba la gana y pues que, evidentemente, después de ese episodio tan desagradable, no volvió a saber de él. En el 2001, Pardo vivía en Woodland, California, con Elena Lucano, su pareja en ese momento. Tuvieron un hijo llamado Matthew, y cuando éste tenía 11 meses, una tragedia ocurrió. Una semana después de celebrar el Año Nuevo, Elena fue a comprar algunas cosas al supermercado y le dejó el niño a Pardo encargado en la casa. A éste le pareció lo más normal irse a ver televisión mientras el niño jugaba alrededor de la piscina. El niño, que todavía no tenía un año de edad, sufrió un golpe tras una caída en la piscina. Pardo inmediatamente llamó a la madre, fueron al hospital. Él estuvo superpendiente de Matthew mientras estuvo bajo el cuidado médico. Sin embargo, cuando los médicos les anunciaron a los padres que las lesiones de Matthew no solamente eran graves, sino que iban a ser permanentes, Bruce Jeffrey Pardo decidió terminar la relación con Elena. El niño, desafortunadamente, quedó parapléjico, lo cual significa que necesita cuidados permanentes por el resto de su vida. Los gastos del accidente ascendieron a $350,000 dólares. Sin embargo, Pardo nunca se hizo responsable. La madre del niño se vio obligada a demandar a Bruce Jeffrey Pardo, ya que éste no le ayudó ni con un centavo. Sin embargo, Pardo sí declaraba ante el Servicio Interno de Impuestos de Estados Unidos que tenía un hijo con una discapacidad avanzada. Y esto, mis queridos y mis queridas, es un delito y se llama fraude fiscal y en Estados Unidos tiene cárcel. Ya saben que a los gringos no les gusta que les toquen su dinero. Siguiendo con la historia, en el año 2004, un compañero de trabajo sabe que Bruce está soltero, está solo y decide presentarle a su cuñada, una mujer llamada Silvia. Silvia Orza, de 40 años, de ascendencia mexicana, era madre de tres hijos de dos matrimonios diferentes. Los colegas de Bruce decían que Silvia era exactamente lo que el hombre necesitaba. Era una mujer centrada, con los pies en la tierra y muy trabajadora, cosa que no se le daba muy bien a Bruce. Tras dos años de relación, el 29 de enero de 2006, Silvia y Bruce se casan. Compran una casa de 500 mil dólares, de tres habitaciones, y se van a vivir con los tres hijos de Silvia. En ese momento, Bruce Jeffrey Pardo tenía un muy buen trabajo y ganaba bastante dinero. Según se sabe, en ese momento, Pardo tenía un Cadillac Escalade, una Hummer y un bote. Silvia, por su parte, tenía un empleo, trabajaba, pero ganaba una pequeña fracción de lo que ganaba Pardo. No obstante, después del primer año de matrimonio, los problemas empezaron a surgir. Silvia le contó a algunas de sus mejores amigas que Bruce había empezado a cambiar. El dinero era un factor por el cual peleaban casi todos los días. Y es que Bruce se negó a abrir una cuenta conjunta con Silvia, además de negarse a ayudarle con la manutención y la crianza de sus tres hijos. Y aquí, mis queridos oyentes, yo sé que hay opiniones divididas, pero si me permiten opinar, yo creo que cuando uno se casa con alguien que tiene hijos, sabe perfectamente que esos hijos vienen incluidos en el paquete. Pero sigamos con la historia. Como les decía, el aspecto financiero era algo recurrente en las conversaciones entre la pareja. Y aunque llevaban una vida relativamente normal y a él le encantaba lo acogedora que era la familia de Silvia, él empezó a cambiar bastante con ella. Se volvió una persona muy fría y muy avara. Y aquí hay una persona que aparece en el panorama que va a ser muy importante para la historia y es la madre de Bruce Jeffrey Pardo. La madre de Bruce, a quien llamaremos Juana por efectos prácticos, se encariñó muchísimo con Silvia y con su familia. Y cuando se dio cuenta que las cosas no iban para nada bien en la pareja, decidió sincerarse con Silvia. No solo le contó lo que había pasado con sus anteriores parejas, sino le contó que tenía un hijo en estado de discapacidad grave por el cual no respondía, pero sí declaraba en sus impuestos. Y esto claro a Silvia le cayó como un baldado de agua fría. La confesión de Juana era todo lo que Silvia estaba esperando para pedirle el divorcio a Bruce Jeffrey Pardo. Así que el 7 de marzo del 2008, Silvia contrata a un abogado y da inicio al proceso. Según se sabe, una de las tantas razones que tuvo Silvia para pedir el divorcio era que ella no quería ser cómplice del delito que Bruce estaba cometiendo. A partir de ese punto, Bruce le empieza a pelear a Silvia por absolutamente todo. Ella, por su parte, le pide el favor de que la deje quedar en la casa con sus hijos mientras su hija chiquita termina el kinder. Inicialmente, él accede. Dice que no hay problema, que se pueden quedar. Pero un día, mientras Silvia y sus hijos se van de compras, él coge todas las pertenencias de Silvia y de los niños y se las saca a la calle. Lo paradójico es que durante todo este tiempo, Bruce Jeffrey Pardo tenía la esperanza de que Silvia se arrepintiera de haberle pedido el divorcio y volviera a su lado. Nada más lejos de la realidad. A finales de la primavera del 2008, dejó de trabajar en la empresa donde estaba y consiguió otro trabajo en sistema de radares como contratista, ganando un total de 122 mil dólares al año. Y en junio del 2008, un juez le ordena pagarle a Silvia 1,785 dólares al mes por manutención conyugal. Esto solo agrava su situación financiera, porque aunque Bruce Jeffrey Pardo trabajaba, ganaba un buen sueldo, estaba absolutamente endeudado. Como era de esperarse, el primer cheque que Bruce Jeffrey Pardo le envió a Silvia Orsa no pasó y a partir de ahí, sencillamente dejó de pagarle. Y evidentemente, durante el matrimonio no le había ayudado con la manutención de sus hijos, no lo iba a hacer durante el proceso de divorcio. Cabe notar que él nunca adoptó a los hijos legalmente, así que técnicamente no estaba en la obligación de ayudarle. Y no, ellos no tuvieron hijos propios. Pero volviendo al tema de Pardo, incluso estando ahogado en deudas, no tenía ningún problema en sacar dinero para darse sus gustos. O por lo menos, eso aparentaba. El 13 de junio de 2008, se sabe que Bruce Jeffrey Pardo condujo hasta Burbank, California y compró una pistola 9 milímetros que le costó alrededor de unos mil dólares. Ese día empezó a ejecutar el plan macabro contra Silvia Orsa y toda su familia. El 31 de julio fue despedido de su trabajo por registrar horas extras falsas para ganar más dinero. Básicamente lo que hacía era facturarle a los clientes horas que él nunca había trabajado. Y precisamente por la manera en la que fue despedido, le fue negado el seguro de desempleo al cual hubiese tenido acceso. Y esto claramente lo que hizo fue que además quedara eximido de pagarle la manutención a Silvia. Manutención que jamás pagó. En este punto de la historia, Bruce Jeffrey Pardo tenía una deuda de más de 31 mil dólares en tarjetas de crédito y tenía una hipoteca de alrededor de 27 mil dólares. El 8 de agosto de nuevo compró una pistola semiautomática y asimismo hizo el mes siguiente. Esto ya que de acuerdo a la ley de California hay un límite de un arma por persona en un periodo de 30 días. Así que Pardo se fue armando mes a mes hasta que logró tener 5 diferentes tipos de armas para diciembre del 2008. Durante los meses después del divorcio, Pardo estuvo buscando trabajo. Sin embargo, hay que recordar que en el 2008, Estados Unidos pasó por una crisis bastante fuerte, por lo que nadie estaba contratando. Se dice que luego del divorcio le dio una depresión bastante profunda con pensamientos suicidas incluidos. Pero esto al parecer lo escondía muy bien ya que casi nadie se dio cuenta. Además, se sabe que para ese momento ya le guardaba un rencor enorme a Silvia. Esto porque él estaba avergonzado de que su vida personal y financiera hubiese sido publicada en los juicios del divorcio. Se sabe además que Juana, la madre de Bruce, se sentaba del lado de la familia de Silvia durante los juicios del divorcio. A duras penas cruzaba palabras con su hijo. Y esto evidentemente no hizo más que exacerbar el odio y el resentimiento que sentía Bruce Jeffrey Pardo en ese momento. Él sentía que la persona más importante de su vida lo había traicionado. El 8 de septiembre de 2008 le encargó un traje de Santa Claus a un sastre local. Le dijo que era para una fiesta y le pagó 300 dólares, además de decirle que, por favor, le hiciera una talla un poco más grande que la de él. En octubre, de nuevo, adquirió una nueva arma semiautomática. Además de esto, se sabe que por estas épocas condujo alrededor de las ciudades de California buscando municiones para las armas que ya había adquirido. Ese día adquirió 16 cargadores de armas de fuego, cada una con 18 balas, 8 más de las permitidas en los cargadores que compró en California. El 13 de noviembre fue a recoger el traje de Santa Claus y de paso compró su quinta arma. Y sí, mis queridos oyentes, yo sé que ustedes se están preguntando exactamente lo mismo que yo. A menos de que tuviera un cómplice, una persona solamente puede con dos armas. ¿Para qué quería comprar esa cantidad? Creo que nos quedaremos con la duda. Llegamos entonces al 18 de diciembre, día en el que se finaliza el divorcio entre Bruce y Silvia. En la sentencia de divorcio, se decretaba que él se podía quedar con la casa y que tenía que pagarle a Silvia 10 mil dólares. Además, que Silvia se podía quedar con el perro de la familia y con un anillo que él le había regalado bastante costoso. Y a todas las armas que compró este señor, se sumó un lanzallamas casero que él modificó. Llegamos entonces a ese fatídico 24 de diciembre de 2008. Originarios de Coahuila, México, Alicia y Joseph Ortega, invitaron a toda la familia a pasar Navidad en su casa. Los padres de Silvia habían llegado hacía mucho tiempo a Estados Unidos, pero aún guardaban sus tradiciones mexicanas. Invitaron alrededor de 25 personas, dentro de los cuales estaban los hermanos de Silvia, James, Charles, Alicia, Leticia y ella misma. Eran cinco hermanos. A las once y media de la noche, algunos estaban jugando Texas Hold'em en la mesa y los niños estaban jugando en la parte de atrás de la casa. Y fue en ese momento cuando Katrina, la sobrina de Silvia de ocho años, vio por la ventana a este personaje bonachón lleno de regalos. La niña, emocionada, corrió a abrirle la puerta a Santa Claus. ¡Ho, ho, ho! ¡Merry Christmas! Y una vez estuvieron cara a cara, este personaje sacó un arma semiautomática y le disparó a Katrina en la cara. A partir de ahí, fue una matanza absolutamente macabra. Nadie de la familia alcanzó a reaccionar. Las siguientes víctimas fueron James y Charles, los dos hermanos de Silvia. Y aunque hicieron todo lo que estuvo en su poder para salvar sus vidas, ya no tenían la fuerza suficiente para huir del Santa Claus asesino. Por fortuna, uno de los hermanos antes de morir alcanzó a ver la identidad del hombre y la gritó a todo pulmón. Era Bruce Jeffrey Pardo. Luego de los dos hermanos, las víctimas fueron los dos padres de Silvia, Joseph y Alicia Ortega. Pero todo lo que él quería era buscar y eliminar a Silvia Orza. En pocos minutos, terminó con la vida de su exesposa Silvia, los padres de esta, tres de sus hermanos y sus parejas. Pero los planes del hombre no terminaban ahí. Bruce Jeffrey Pardo empezó a rocear gasolina por toda la casa. Luego tomó el lanzallamas casero que él mismo había modificado y le prendió fuego a toda la casa. Pero Bruce no contaba con que dentro de la casa ya había dos chimeneas encendidas. Así que apenas el hombre accionó el lanzallamas, se produjo una estruendosa explosión. Y es por esto que el hombre pasó a ser presa del fuego. Pardo sufrió quemaduras de tercer grado tanto en sus manos como en sus brazos. Por fortuna, hubo tres personas que, aunque con heridas graves, lograron escapar de la explosión. La primera de ellas fue Katrina. La segunda fue una joven de 16 años a quien la habían disparado por la espalda. Y la tercera fue una joven de 20 años que logró saltar desde la ventana del segundo piso. Esta última, además de las heridas causadas por el fuego, se quebró un tobillo. Pero por fortuna, las tres lograron sobrevivir. Gran parte de los 25 invitados lograron escapar con vida, incluyendo la mayoría de los niños que se encontraban esa noche, en parte porque ellos se encontraban jugando en la parte de atrás de la casa y en el patio, por lo que no estuvieron expuestos a los disparos y alcanzaron a escapar antes de la explosión. Estos se refugiaron en las casas de los vecinos, desde donde pudieron llamar a los servicios de emergencia inmediatamente. Según los bomberos, el fuego era tan fuerte que las llamas alcanzaban aproximadamente los 15 metros de altura. Fueron necesarios más de 80 bomberos y alrededor de dos horas para lograr apagar el fuego completamente. Y una vez el fuego se extinguió, se encontraron los cuerpos carbonizados dentro de la casa. Fue necesario identificarlos por medio de registros dentales y médicos, dada la condición de los cuerpos. Estaban completamente irreconocibles. La matanza dejó un total de 9 víctimas mortales. Silvia Ortega Pardo, de 43 años, y sus padres Alicia Ortega, de 70, y Joseph Ortega, de 80, se sabe que fallecieron por herida de bala. Y la hermana de Silvia, Alicia Ortega, de 46 años, fallecieron, pero no se sabe la causa exacta de la muerte. Y por último, Michael Ortiz, de 17 años, el hijo de Alicia y sobrino de Silvia, falleció a causa de las heridas de la explosión. Pero, ¿qué pasó con Bruce Jeffrey Pardo? Una vez comete la matanza, el tipo logra salir de la casa y se monta en el carro. Y es en ese momento que se da cuenta que las quemaduras de sus manos y de sus brazos eran más graves de lo que él creía. Incluso, el traje de Santa Claus se alcanzó a derretir pegándosele a la piel. Y fue esto lo que arruinó por completo los planes de Bruce Jeffrey Pardo. Alrededor de tres horas después de los hechos, en Silmar, California, a unas 40 millas de la casa donde ocurrió la masacre, el hermano de Bruce volvía a su casa luego de una fiesta de Navidad. Pero cuando abrió la puerta y entró a su casa, la escena que se encontró fue absolutamente macabra. El cuerpo sin vida de su hermano, Bruce Jeffrey Pardo, yacía en uno de los sofás de la sala, en una piscina de sangre. Este, completamente aterrorizado, llamó inmediatamente a la policía. Una vez en la casa, las autoridades pudieron determinar que el Santa Claus asesino se había quitado la vida de un tiro en la cabeza con una 9 milímetros. Además de encontrar el arma con la que Bruce Jeffrey Pardo se había quitado la vida, encontraron la que usó para quitarle la vida a Silvia y a toda su familia. Además de estas, encontraron un arma en el piso y otra en sus piernas. A esto se le suma que había proyectiles, es decir, balas, por todas partes. La autopsia de Bruce Jeffrey Pardo determinó que tenía rastros de cocaína en su sistema. Además, cuando encontraron su cuerpo, tenía 17 mil dólares en efectivo amarrados a sus piernas con un caucho. Paralelamente, en Pasadena, California, un hombre llamó a la policía, ya que había un carro sospechoso que estaba parqueado al final de su calle. Según el hombre, era una Toyota Silver RAV4. El hombre se identificó como Scott Nord, el abogado de divorcio de Silvia. Según lo que se sabe, Bruce Jeffrey Pardo había planeado su escape de una manera minuciosa. Lo que no tenía planeado era que él pudiera salir herido del incendio que él mismo ocasionó en la casa de sus exsuegros. Tras las investigaciones, las autoridades pudieron descifrar un poco a grandes rasgos cuál era el plan de este hombre para escapar. Además de todas las armas que había comprado, Bruce Jeffrey Pardo había alquilado los dos carros, la Dodge Caliber Azul y la Toyota Silver RAV4. En la Dodge Caliber encontraron, sin embargo, cientos de cajas con munición, rastros de las quemadas de Bruce, es decir, encontraron parte del traje pegado a las sillas del carro, y fuera de esto había una bomba dentro del carro, la cual pudo ser desarmada y no hubo mayor inconveniente por fortuna. La Toyota RAV4, sin embargo, no estaba armada con una bomba. Así que los investigadores, juntando las piezas del rompecabezas, descubrieron cuál era el plan de este señor. Una vez toda la familia de Sylvia estuviera muerta, él se iba a dirigir en la Dodge Caliber Azul a la casa del abogado de divorcios de Sylvia. Allí dejaría la Dodge Caliber Azul con la bomba y cogería la Toyota RAV4 para su escape. Y esto se supo porque dentro de la Toyota, los investigadores encontraron comida, agua, computadores, mapas de Estados Unidos y además mapas de México. Inicialmente se había creído que el escape que estaba planeando era a Canadá, ya que encontraron un pasaje de Air Canadá en la Dodge Caliber Azul. Sin embargo, cuando investigaron, se dieron cuenta que este etiquete era para Illinois. Además, se supo que él había llamado a un amigo que tenía en Illinois y, de buenas a primeras, sin ninguna razón aparente, le dijo que lo iba a visitar, cosa que al amigo evidentemente se le hizo muy extraño, pero pues no puso ningún problema. Así que los investigadores concluyeron que tanto el pasaje que había comprado para Illinois como la llamada a su amigo, era una simple distracción para que las autoridades se dedicaran a perseguir esa pista mientras él escapaba a México. Se supo también que dentro de sus planes estaba acabar con la vida de su madre, quien estaba invitada esa noche a la comida a la casa de los padres de Silvia, sin embargo, no pudo ir por una gripa. ¿Pero cuál fue la razón, el motivo, el móvil de toda esta tragedia? Pues todo parece indicar que fue simplemente por rabia, por el hecho de que Silvia le había pedido el divorcio y, además, por sus problemas financieros. Recordemos que Bruce Jeffrey Pardo estaba completamente ahogado en deudas en el momento en que perpetró la masacre de Covina. Y ya para concluir el episodio de hoy, decirles que por fortuna la única de las hermanas que sobrevivió de Silvia fue Leticia, precisamente la mamá de Katrina. Ella se ha encargado de inculcarle a Katrina que no por el hecho de que esta tragedia haya ocurrido en Navidad, ellas van a dejar de celebrar las fiestas de fin de año. Así que todos los años celebran Navidad en honor a todos los que perecieron en la masacre de Covina. Mis queridos, mis queridas, pues hasta aquí llegamos con el caso del día de hoy. Y claro, no me puedo ir sin darles las gracias a mis dos Patreons. Desparú y Claudia Sellan. Muchísimas gracias, mis amores, por su apoyo. Si tienen algún caso de esta época de Navidad que quieran que yo traiga aquí al canal, háganme el favor y me lo dejan en los comentarios. Claramente tienen prioridad las personas que son miembros de mi Patreon. Y si quieres apoyarme convirtiéndote en uno de mis Patreons, te dejo el enlace aquí en la pantalla o si no, en la cajita de descripción, junto con el resto de mis redes sociales, donde puedes seguirme, ya sea Instagram o TikTok, donde publico casos absolutamente todos los días. Sobra decirte que si te gusta este contenido de True Crime, te abones a mi canal o te suscribas. Y claro, si te gustó este video, no sabes lo que me ayudas con una manita arriba. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención. Y como siempre, nos vemos en el próximo caso.